Puedes conectarla maestro, por favor. Al momento de conectar esta lavadora y encenderla, bueno aquí ya debe de encender porque está en una selección, pero lo que hace es poner este temporizador y accionar la bomba de drenaje. Bueno pues no tiene agua, no tiene absolutamente nada de agua, el problema aquí es que me está detectando prácticamente un nivel incorrecto de agua, lo que voy a hacer es cancelar, 6 segundos, listo, entramos a modo de servicio, y ahí en modo de servicio vamos a correr la prueba número 2, aquí es 1, aquí es 2, con este, con la perilla seleccionamos, 1, 2, damos inicio y comienza a agregar agua. Vamos a saltarnos hasta el proceso de centrifugado. Allí para ver la prueba. Aquí nos está arrojando el agua. Y vamos a esperar a que siga con las operaciones de centrifugado y que nos entregue el final del ciclo de manera exitosa. Vamos a esperar. Ahí está el proceso de centrifugado, ya activó el seguro de la tapa. Vamos a esperar a que finalice. Aquí una vez que se detenga, finaliza el movimiento, me debe de botar el seguro de la tapa y encender el LED de listo finalizando el ciclo. Ya demoró un poco, ya debería de haberlo hecho. Ya, lo debió haber hecho, no lo hizo y me botó nuevamente al temporizador de 10 minutos para extraer la cantidad de agua que tiene detectando mal. Entonces aquí tenemos un problema directamente en el presostato. Incluso le desconecté la manguera aquí al presostato. Aquí está el presostato. Aquí está la manguera, está desconectada para que no influya en nada. Alguna presión inestable dentro de la tina, que esté tapada, alguna otra razón. Pero bueno, vamos a desmontar la tarjeta, vamos a medir el offset. Y en el eventual caso de que tengamos el presostato, lo cambiaríamos. Y si no, lo viable sería instalar una adaptación con Arduino y presostato analógico. Vean compañeros, en este caso tenemos en esta situación el pin se encuentra trozado. El pin del transductor. ¿Esto a qué se debe? Bueno, aquí se ve que alguien ya la había reparado. Se ve de hecho incluso la soldadura, una soldadura aquí que se realizó. Pero aquí el defecto, el defecto radica en que el transductor es jalado hacia este lado. Es decir, así. Porque la manguera, precisamente, pienso que aquí se jala demasiado. Al momento de centrifugar aquí se jala, se jala demasiado. Y fue lo que provocó que se rompiera el transductor. Bueno, en este caso sería reponer la manguera a una condición favorable y soldar ese transductor. No creo que tengamos que hacer más nada. Vamos a trabajar en ello. Bien compañeros, ya trajimos la tarjeta. Aquí ya la tenemos. De hecho, a prueba. Resoldamos la terminal que se había roto. Y vamos a sugerir al técnico que tenga mucho cuidado con la manguera. Que la deje más holgada para que no se vaya a volver a romper el transductor. ¿Vale? Entonces, bueno. Y aquí nada más lo que resta es conectar. Y esperar que esta encienda de manera correcta. Bueno, ya hizo la activación en el relevador. Esperamos. Se desactivará. Ahí se desactivó y ya debe prender sin ningún problema. Y ciertamente, ahí está prendida sin ningún problema. Podemos entrar en modo servicio. Efectivamente, estamos en modo servicio. Ahí ustedes pueden ver las luces LED encendiendo. Y ya nada más vamos a ponerlo en nuestro banco de pruebas. Bien. Vamos a desconectar de aquí. Y vámonos a nuestro banco de pruebas. Bueno, está listo. Vamos a instalarlo. Verificamos que todo esté correcto. Muy bien. Y encendemos. Verificamos que tenga la opción Jaguar y que esté en el dispositivo de prueba. Que es este, la lavadora. Entramos a modo de servicio. Y seleccionamos la opción 2. Aquí me está entrando agua. Caliente. Fría. Ahí se apagan. Ahí incluso la de suavizante ya entró. Caliente y fría. Se apagan. Y ya se está moviendo mi actuador. Vamos a esperar a que confirme. Se debe de apagar cuando confirme. Listo. Y en teoría debe comenzar a lavar. Esto se activa la bomba. Aquí está la bomba. Vamos a adelantar un paso. Y se activa nuevamente el actuador para el proceso de centrifugado. Se debe de apagar. Ya se apagó. Confirmando que está en modo de spin. Modo de centrifugado. Activa el seguro de la tapa. Lo podemos ver aquí. Lens rojo. Y se encuentra ya. Centrifugando. Incluso aquí en el mismo tablero podemos ver. La velocidad. Aquí nos marca cuatro líneas. Porque se ha desbocado la lectura. A más de 9999. Ajá. Esto me falta calibrarlo. Es irrelevante. Pero aquí ya al indicarme esto que sí que se ha desbocado la lectura. Ha sobrepasado lo que el display puede mostrar. Que son los pulsos del tacómetro. En un momento aparecerán ya dígitos. Conforme está bajando las revoluciones. Lo que me indica que el tacómetro está funcional. Que los 11 voltios al actor están presentes. Fijos. Estables. Que no hay ninguna bronca. Bien. Ahí ya empezó a aparecer la lectura. Va descendiendo. Una vez que esto llegue a cero Se desactivará el seguro de la tapa Y debe de quedarse este LED Solamente prendido Solamente este LED Indicando que todo está listo Y que ha finalizado la prueba Si no se prende Me mandará a activar la bomba O indicándonos que hay un problema todavía existente Con el presostato Esperamos Listo Y con eso Bueno, estamos ya Completamente seguros que no va a fallar La tarjeta electrónica Bueno, ya se la vamos a dar a nuestro colega Goyo, Goyito Que vaya y que la instale Y que estire la mano Bueno compañeros, hasta acá este video Espero te haya gustado, servido, aprovechado De gustado, disfrutado Recuerda, mi nombre es Ángel Rodríguez Somos el canal de Teleg Suscríbete si no lo has hecho Verdaderamente, consideralo Y pues Como última recomendación Vamos a decirle al técnico Que corrija la manguera Que no esté castigada Acuérdate Haz reparaciones Y ve el origen de la falla Si se logra corregir Corrige también El origen que provocó Dicha falla En este caso, la manguera Pues bueno, ahora sí Me despido Mi nombre es Ángel Rodríguez Cuídate mucho Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!